Un concepto importante para evitar contragolpes es atrás de mi mano derecha, si soy zurdo, de mi mano izquierda o sea, cuando yo termino de lanzar mi mano de atrás el tiempo de recobro cuando yo vuelvo es mayor que con el que tardo con el brazo adelante con el brazo adelante repliego el brazo y ya estoy listo con el brazo de atrás es el brazo y un rodillo tardo más, es una buena opción de contragolpe bueno, una alternativa para utilizar para que no me contragolpeen fácilmente es atrás del golpe que tiro con la mano de atrás es terminar siempre con un golpe con la mano adelante en este caso el jab, entonces yo trabajo por ejemplo jab cross, me paso, tardo en volver, ahí viene el contragolpe del oponente una forma de anular el contragolpe o de limitar el contragolpe es lanzar un jab entonces el oponente tiene algo de que ocuparse y no puede trabajar muy con uno en el contraataque el trabajo sería, jab cross, cuando vienen, nariz con un jab jab, 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 jab cross, cuando vienen, nariz con un jab así que sí, aquí la página trans, también se ha luego Kylie perfecto hablando con el jabró en la ladra se está botando dando cuenta Gracias.